9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 10-16 para hoy, lunes 1 de agosto del 2022 y el número ganador para Culona Noche es 7, 4, 1, 7, repito, el número ganador es 74-17, le preguntamos a nuestro delegado es correcto, el número ganador es 74-17 felicidades a todos los ganadores, no olvide jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla, feliz noche